Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les habla Royce, es jueves 20 de agosto del año 2020 y cuando pensamos que no iba a haber nada nuevo en este transcurso o periodo de tiempo pues resulta que Blon nos da una nueva sorpresa y lanza su nuevo modelo, el Blon BL-05-S que es una nueva versión con una firma de sonido diferente al modelo, pues ahora anterior, BL-05 este modelo es lo que Blon llama ahora la tercera generación de su modelo Blon y también tiene un solo driver dinámico con un diafragma cubierto de carbono al igual que los anteriores lo que sí te puedo confirmar es que yo ya revisé las gráficas de sonido y si son diferentes a los Blon BL-03 y a los Blon BL-05 si lo que reflejan estas gráficas es correcto y no te las puedo mostrar desafortunadamente te puedo comentar lo siguiente, son una mezcla perfecta entre los Blon BL-05 y los Blon BL-03 es decir, van a tener mucho más graves que los Blon BL-05, van a tener mucho mejores agudos que los Blon BL-03 y van a tener una mezcla bastante interesante de medios entre los Blon BL-03 y los Blon BL-05 en este momento ya están en preventa y los tiene la tienda de WISE que es la tienda que tanto nos apoya y por supuesto nos está dando un precio muy especial si les dices que vienes de Vivir Digital el precio sin micrófono que esté ofreciendo es de 38 dólares y Chrome micrófono de 39 dólares ahora, esto no significa que te va a llegar inmediatamente porque no se los han entregado simplemente están en preventa y yo calculo que los tendrán más o menos disponibles en unos 15 días por supuesto, espera la revisión que tendré próximamente de estos auriculares y si creías que esta era toda la sorpresa que te tenía con respecto a nuevos lanzamientos no, todavía tenemos bastantes más lanzamientos te invito a que veas a continuación esto que viene nuestra queridísima y nunca bien ponderada marca KZ que tanto conocemos y queremos en Latinoamérica lanza a través de su marca, hija o hermana CSA una nueva revisión, un nuevo producto ¿te acuerdas de los CSA C10? pues ahora lanza los CSA C10 Pro una versión mejorada, se está poniendo como de moda para KZ de darle una revisión a todo lo que había hecho antes entonces, estos auriculares también ya están disponibles en preventa estos si ya los puedes conseguir y también espera la revisión porque también ya vienen en camino aquí te quiero avisar que el día 24 de agosto viene en todo Aliexpress en todo lo que se vende en Aliexpress una venta especial están comentándome que es algo muy similar o algo por adelantado a lo que pudiera venir al 11.11 entonces, en este momento la tienda Wisi nos va a ofrecer un precio también de descuento muy especial sobre estos auriculares, los CSA C10 Pro de 32 dólares sin micrófono y 33 dólares con micrófono es un precio aún por debajo de lo que como verás que viene estás viendo un poco allá arriba tendrá en venta especial de este 24 de agosto entonces, si quieres aprovechar y arriesgarte recuerda que yo no los he revisado no los puedo recomendar, al igual que los Blon BL05S pero si quieres aprovecharlo, pues ahí está entonces, vamos a lo siguiente KZ una vez más, con su marca CCA incursiona ahora en los TWS este es algo que yo creo que va a ser la competencia directa y normalmente cuando CCA lanza algo es una mejora sobre lo que hizo KZ entonces, estos yo creo que van a ser una mejora sobre los Z1 ¿te acuerdas que eran bastante buenos? ojalá y estos si les dieron la pila más de dos horas ahí te estás viendo que también nos da WISE un precio de lanzamiento de 25 dólares sobre estos auriculares el modelo es el CCA CX4 pero CCA no se queda ahí lanza otro modelo también adicional de un TWS el CCA CX10 que este es el que tiene 5 drivers por auricular ¿te acuerdas que hace mucho KZ lanzó un producto que no fue nada exitoso que tiene un sonido realmente increíble pero que tenía problemas de conexión y bueno, algún desastre por ahí pues bueno ya lo que pasó se encargó, espero yo, que de mejorarlo que no vaya a tener realmente problemas y lanza para reemplazar a esos KZ que ya ni siquiera me acuerdo el nombre estos CSA CX10 una vez más WISE le está dando un precio especial de lanzamiento de 49 dólares si te interesa conseguirlo yo lo que te pido es por favor espera la review aunque CSA no ha tenido realmente muchos problemas si está incursionando por primera vez en los TWS entonces yo te sugiero que te aguantes la review a ver si no tiene problemas pero todavía no acabamos ¿qué crees? que también TRN acaba de lanzar un modelo nuevo el modelo es el TRN BA8 ¿te acuerdas que ya revisé el BA5? que era un auricular la verdad bastante bueno pues bueno ahora lanza este nuevo modelo que tiene 8 drivers balance armature por lado y al parecer va a hacerse un modelo high end todavía no tengo el precio exacto pero me están diciendo que estará alrededor de lo entre los 130 y los 145 dólares entonces es un modelo de alta gama de TRN a ver qué tal le va con este si quieres ir a conocer todos excepto el TRN porque todavía no está disponible este me dijeron que estará disponible aproximadamente también unos 10 días más la información de este auricular puedes encontrar las ligas en la caja de descripción si quieres comprarlos recuerda que son links de afiliado y esto me gusta aclarártelo para que lo tengas perfectamente claro ¿qué significa esto? que si llegas a comprar algo me estarás ayudando a mí con un pequeño porcentaje de comisión que a ti no te cuesta nada ok mi sugerencia como siempre es por favor espera a que tenga la review si eres de esas muy calientes que ya están esperando y diciendo ¿sabes qué? no me importa quiero comprar el Blon BL05 pues bueno calcula más o menos que tardará en estar a la venta entre 10 días y 15 días por supuesto que tendré yo la revisión de cada uno y de todos los modelos que te acabo de mostrar en este video así que estate al pendiente si te quieres enterar cuando tengamos estas revisiones te invito por favor a que te suscribas y muy importante asegúrate de tener marcada la campanita con todos para que así te enteres de cuando salgan estos videos muchísimas gracias y recuerda que aquí es donde puedas aprender a vivir digital nos estamos viendo muy pronto bye y y y Gracias.